Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi Solo solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un tamarindo Hay un tamarindo Donde una calandria Donde yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Bajo está cantando Esa de frillera Que estoy borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero No como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con diamos Me estoy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, de esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Oye Y esto es, para ti, con mucho amor Oye